La doble Nelson Es uno de los más exigentes de la platea No solamente la voy a tirar para arriba Voy a tirar dos para arriba Observa Ritmo de palmas Y también hago la doble Nelson invertida Observa Y los hermanos Nelson me encanta volar Porque son aclóbatas incenses Y van por los aires Ritmo de palmas Ritmo de palmas Hay gente que estaba dudando el aplauso Voy a hacer más para ver si aflojan un poquito Momento No pasa nada Es un público exigente Voy a hacer muchas más pruebas A ver si me gano el amor de todos ustedes ¿Qué? No te entiendo nada Super músico ¿Querés cambiar de instrumento? Está bien Lo voy a hacer ¡Sacále el registro! No, de verdad No es gracioso, chicos ¿Qué tal? Muy bien Gracias Si no lo dice un payaso Váyelo